Música Este poema se titula hoy en Modricha ¡Yamá! ¡Ya! ¡Ya! Tal vez hayamos heredado la tierra Escribe, escribe de una maldita vez La tierra, dos puntos Nuestra propia arena, nuestro propio agua Nuestro propio fuego La increíble sensación de estar en el centro del mundo sin que nadie los vea Escribe, no se te olvide Escribe también los quejidos Uno solo para cada muerto Y cómo le obligaban a torturar a sus amigos Y si no obedecía, le apalizaban Y echaban sal en sus heridas Escribe cómo todo esto sucedió en mi hermosa Pécnic En Tobog, en Palestina y en otras partes Eran como niños Queriendo ver siempre la misma película Las mismas bacanales, los mismos muertos Por saber qué va a suceder y así tranquilizarse ¡Yamá! ¡Yamá! Solo que ahora tendrás que encontrar un camino de vuelta en la no parte Solo de vuelta, amiga Descubrir que no has muerto todavía Que sigues entera Que no te han roto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!